Rumba Y hay amores que su llama sigue viva Los inciertos que son rosas y son espinas Y hay amores de los buenos como tú Hay amores que se se abran y florence Hay amores que terminan en sequía Los que traen desengaños en la vida Y hay amores de los buenos como tú 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 Y hay amores de los buenos como tú